Los mejores artistas del dembow mexicano Y es que el género dembow mexicano se ha estado evolucionando muy rápidamente Y asimismo muchos artistas le van a conocer gracias a este gran género musical Sabemos que este género es muy pegajoso y puede ser escuchado por todo el mundo Empezaremos hablando del cantante de corridos bélicos Luis R. Conríquez Ya que como todos sabemos Luis R. Conríquez canta corridos bélicos Pero no solo eso ya que también le gusta el género del dembow Y a mi parecer le sale muy bien ya que tiene demasiadas canciones con este género Las cuales son dembow bélico, de fresa de coco y buriburi El siguiente artista es Víctor Mendeville Este artista apenas se va a notar empezando el año 2024 con la canción Hong Kong Junto con Oscar Maidon y Alemán Víctor Mendeville es y será la promesa del dembow Ya que tan solo con 3 a 4 meses de empezar oficialmente en la música Ha sacado canciones muy buenas así como Que lo que, Don Die Madone, Hong Kong, Ráfagas al Viento y The Culiacán Solo esperemos que Víctor Mendeville sea más constante en subir música Ya que sus canciones son muy buenas y les da su toque característico Por último tenemos a Kevin AMF Kevin AMF originario de Culiacán Se ha dado a notar por la industria mexicana Ya que tan solo con 16 años de edad Ha logrado lo que muchas personas quieren Y así mismo está próximo a grabar con Luis R. Conrique su canción de embo fresón A todo esto Kevin AMF se ha posicionado en un puesto muy alto Con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify Y con tan solo 10 canciones ha conquistado a la gente con sus canciones Las cuales son Putas y Moet Que lo que, Capucha, Ritsky, Chico Fino y más Pero es bueno ver que esos artistas ya antes mencionados Están creciendo en el género del dembow Ya que así próximamente los podremos ver colaborando con artistas mucho más famosos Pero bueno compas, déjense en los comentarios que opinas de esto Y si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego, hasta que nos vemos en un próximo video aquí en LF Music ¡Gracias!